Este día viernes se realizó la última práctica de San Antonio Unido antes del importante duelo que deberán enfrentar a San Antonio Unido Deportes Santa Cruz este día sábado a partir de las 19 horas en el estadio Eugenio Castro González de la Comuna del Quis, con partido de dientes apretados, que es la primera de tres finales que va a deber enfrentar la escuadra del Timón y la Gaviota. Primero enfrentar a Santa Cruz, luego visitar a Colchagua para cerrar ante Mayeco Unido en calidad de local. Tres finales que van a dar cuenta de cuál será la hoja de ruta de San Antonio Unido. Si queda entre los cinco primeros, clasificará a la liguilla del ascenso. Si queda entre los sextos al décimo lugar, deberá jugar la liguilla del descenso. Es por eso que es tan importante sumar de tres puntos este fin de semana, este día sábado a partir de las 19 horas. Está muy claro, el plantel ha trabajado también en el gol en los últimos minutos, que lamentablemente caló hondo, no solamente con el último rival, sino que también con Iberia, con Independiente de Cauquenes, también pasó una situación similar y el SAU no pudo cerrar el partido, así como pasó este fin de semana ante Deportes Recoleta. Es un tema que han tenido que considerar, así como también el duelo que enfrentaron en la primera ronda a Deportes Santa Cruz y que el SAU lo ganó en calidad de visita. Hay que ver una serie de factores. Conversamos de este y más con el entrenador de San Antonio Unido, con Guillermo Pérez, quien habló en extenso para las pantallas de Canal 2 y también para Chile NFM. Tres finales que tenemos de ahora en adelante, dependemos nosotros, afortunadamente. Y a pesar de que Santa Cruz está clasificado, pero lo bueno de esto es que cada partido va teniendo una recompensa. Después la otra liguilla tiene que quedar bien arriba para tener buena cantidad de puntos y si cae abajo también quedar sexto para poder tener buena cantidad de puntos. Todos están peleando algo, todos están luchando algo. Esta semana viene un partido ya atrasado y todos quedamos iguales. Así que van a ser tres finales a muerte. Esperemos nosotros ganar la primera que es a Santa Cruz y meternos ahí. Estamos cerca, pero también tenemos una tarea pendiente nuestra que es ganar de local y ahí es donde ha estado nuestro déficit. Y también los minutos finales que han sido... Sí, tremendo, tremendo. El sábado cuesta entender, pero esto es fútbol y uno cree que tiene las cosas en la mano y a veces pestañea y ya pasó como el otro día. Una falta, tiro libre y apareció un jugador solo y no hizo el gol de cabeza en la última jugada porque era la última. Pero lo bueno que si lo miramos por el otro lado el punto nos sirve para seguir en vida, nos sirve para seguir luchando esos cupos de estar en la liguilla del ascenso. Respecto a las altas y las bajas que tiene el conjunto del Timón y la Gaviota, también fue el técnico Lila quien aclaró quiénes se van a poder estar desde el primer minuto, quiénes se pierden también esta participación en este importante compromiso y con ese acertijo va a tener que salir a buscar los tres puntos la escuadra que dirige Guillermo Pérez. Más reacciones del técnico Lila. La torre vuelve, el Nico sigue lesionado, esta semana siempre ya con una pequeña normalidad García y yo creo que ya la próxima semana podríamos a lo mejor llevarlo a la banca. Iván González está por amarilla afuera. También tuvimos la posibilidad de hablar con otro de los que se ha ganado un puesto en la plantilla estelar. Hablamos del juvenil Brian Rojas, formado en la Universidad de Chile, quien viene desde la comuna de Pudahuel, se vino a probar en San Antonio Unido, se ganó un puesto, jugó en el fútbol joven, comenzó a brillar en el fútbol joven y también se ganó un puesto en el primer equipo. Tuvo algunas participaciones en la primera ronda y ahora ya es un jugador titular en la escuadra del Timón y la Gaviota. Su toque distinto, su habilidad también han sido piezas fundamentales para el equipo Lila como un arma en el ataque. Conversamos con él, conversamos de este partido tan difícil, tan importante y también lo que significan los tres puntos para San Antonio Unido. Escuchemos sus palabras. El grupo se preparó bien esta semana, estamos con todas las ganas y tenemos toda la confianza que lo vamos a sacar adelante. Me he sentido bien, tengo toda la confianza, el profe me da toda la confianza, mis compañeros igual y tengo que seguirnos, tenemos que sacarlo adelante todo. Ahí están entonces las palabras de uno de los jugadores que ha sumado bastantes minutos en este campeonato de la segunda división, principalmente en esta última etapa del campeonato de la segunda división, como lo es Brian Rojas. También tuvimos la posibilidad de hablar con otro que ha sido pieza fundamental en la banda derecha, como lo es Javier Guzmán, lateral por derecha, también central, pero que ha utilizado principalmente la banda como lateral. En este campeonato quiere seguir sumando minutos y también esperar sumar puntos en este partido tan especial ante el conjunto de deportes Santa Cruz. Revisemos parte de las palabras de Javier Guzmán en los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. Esta semana lo hemos preparado bien, siento que hemos hecho buenos partidos, lamentablemente lo que nos ha pasado el último no ha costado, ahora hemos hablado harto toda la semana, así que venimos bien preparados, queremos ganar, tenemos tres finales y vamos a ir paso a paso, tenemos que ganar esta semana. Hasta ahí entonces las palabras del jugador lateral por derecha de San Antonio Unido, como lo es Javier Guzmán. Un dato para comentar es el retorno de Claudio Latorre en San Antonio Unido, quien fue finalmente recuperado por el quinesiólogo de San Antonio Unido, Ricardo Hernández, y va a estar entre los 11 estelares en este compromiso, un arma fundamental que va a poder estar en la cancha, va a poder estar en este partido tan importante que se va a disputar a las 19 horas en el estadio Eugenio Castro González de la Comuna del Quisco este día sábado. Y como ya ha sido toda una tradición en casi 10 años, va a transmitir Chilena FM en el 101.3.